El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico, con alta probabilidad para desarrollo ciclónico, al sur de Acapulco Guerrero, genera abundante entrada de humedad hacia el occidente y sur del territorio nacional. Interacciona con un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, ocasionando lluvias intensas en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las cuales podrían originar de eslabes. Aumentan los cauces de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas, además de olaje elevado en las costas de dichas regiones, así como lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Por otra parte, la onda tropical número 31 recorrerá la península de Yucatán, interacción a con un canal de baja presión ubicado en el sureste del país, ocasionando desarrollo de celdas de tormenta, las cuales podrían originar lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¡Gracias! ¡Gracias!